Ahora sí vamos con la muy aclamada sección que se llama la tanda de oro que fue en el festival nacional del año 1991, ese festival se lo ganó Crispeta y esta tanda es muy especial por muchas razones. La primera, porque en esta tanda vamos a ver a un trovador de los que ya se fue de los que ya se fue a otro plano de la existencia, Carlos Mario García el Tigre trovador muy bueno que además tenía una vocación de empresario impresionante trajo grandes conciertos a la ciudad de Medellín, trajo a Vicente Fernández, trajo a Willy Colón y paradójicamente cuando estaba saboreando las mieles del triunfo se fue a pasear al Pacífico, a la costa pacífica colombiana y allá lo picó un mosquito, él fue al médico parece que no le pararon muchas bolas y lastimosamente casualmente por los días de un Rey de Reyes el Tigre que también era organizador del Rey de Reyes el Tigre nos dejó pero aquí lo vamos a ver en su máximo esplendor en una tanda de trovas con Crispeta que fue el Rey de ese año del Nacional del 91 y que el último ingrediente es que esta tanda tiene de todo, es que tocan un tema que a todos nos encantan los festivales y es el de Medellín y Nacional ¡Cállate a vos! 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 ¡Un plástico contenido! ¡Ahora en el octogonal! ¡Voy a esperar a que entre mi querido Nacional! ¡Mi querido Nacional! ¡Equipo de este confín! ¡Recuerde que va primero independiente en el equipo! ¡El mejor el Nacional! ¡Porque es el equipo verde! ¡No olvide que la esperanza es lo último que se siente! ¡Es lo último que se siente! ¡Ahora en el octogonal! ¡Ahora en el octogonal pokaza! ¡Ahora en el octogonal pokaza! ¡Parece a los El estadio no me hace tensionar, porque hay una defensa como de Andrés Escobar. Esa defensa que tiene, yo sé que muy bien la quiere, pero recuerden el área a Pareja y a Pérez. Pero tengo un delantero de los goleadores grandes, es un muchacho muy joven, don Rubén Carío Hernández. Y ya tengo un jugador para ganarle el partido, que se llama Carlos Castro, le aplica el apetido. Me voy a llevar para ese juez, para ajustar una terna, pero ahí hay un volante muy guapo que es Mauro Cerná. Pero para ese extranjero, y le falta verraquera, para que sea un volante como no es el Chosco Herrera. Son Chosco Herrera y son defensa, que dijo ese Chosco Herrera, además el Nacional ya no tiene delantera. Y ya no tiene delantera, ojalá que así no pueda, y Guita ya se nos fue, pero quedó Castañeda. Se quedó Castañeda, pero ese no es necesario, porque se hizo cuatro goles, hay hombre con millonarios. Ese clásico no existe, porque hay grandes jugadores, esos son de Nacional, de Copa Libertadores. El campeón de Belén, si va a ser el campeón, tiene a la pelusa Pérez, jugador de exportación. El Belén en los torneos, siempre empieza de primero, pero cuando eso termina, él se queda de colero. Y usted me dice a mí, entonces yo le pregunto, diga porque hasta el momento, ahí le llevamos tres puntos. Y usted le lleva tres puntos, porque es que pasó lentamente, este es el 5% infinito, que no recuperamos. Ahí está.